... Agradezco especialmente a las autoridades de la feria haber elegido a la Argentina este año como país invitado de honor. Yo entiendo que es una distinción, entiendo que es un reconocimiento a nuestra cultura nacional, pero también un enorme desafío y una responsabilidad tratar de mostrar lo mejor, lo más representativo de nuestra cultura en un evento como la Feria Internacional tan importante. Es un hito en el calendario mundial de la cultura mundial, con más de 2.000 editores de más de 40 países. Hay la mejor de las expectativas en Guadalajara y en México, porque la verdad es que en nuestro país existe un gran sentimiento de hermandad y de empatía y simpatía hacia este país, Argentina, que nosotros lo tenemos identificado como el gran hermano del cono sur, Argentina, y cuya cultura se ha entrelazado históricamente en muchos momentos con nuestro país. Y ser país invitado de honor en Guadalajara implica un desembarco cultural que no deja no solamente de llevar escritores, gente de teatro, gente del arte, exposiciones, sino 22 foros académicos con intelectuales que nos van a representar y que van a debatir el futuro de nuestros países. Va a haber un espacio de nuestro pabellón de 1.700 metros cuadrados dedicado al grupo de los Argenmex. Vamos a desarrollar mesas redondas con ellos, debates, vamos a integrar a escritores de otros países, de países latinoamericanos y de países de otros continentes, porque es una feria de una diversidad y de un volumen de negocios impresionante. Los autores homenajeados más importantes, el central va a ser Cortázar, a quien estamos dedicando una enorme exposición de dos plantas enteras, pero también vamos a desarrollar tres actividades de homenaje a Juan Gelman. Vamos a presentar el último libro que él nos llegó a presentar y que lo va a presentar a su viuda junto con Jorge Bocanera.